No, no, este, no lo veo así. Creo que muchas veces, muchos piensan o pensamos de que el hecho de meter tres delanteros, cuatro delanteros va a ser un equipo más ofensivo, ¿no? A veces con uno, con dos, o los mismos goles caen por los espacios que los delanteros generan. Entonces depende de la idea ofensiva que se tenga, ¿verdad? A la hora de buscar el gol. ¿El hecho, digamos, de llevar el partido al nacional, en cuanto a afición, siente que quizás podría ir en desventaja ahí el no sentirse de local porque podrían llegar quizás más morados que le damos o no lo es? Lo que pasa es que me tocó varias veces estar como asistente en ese estadio con la selección, a estadio lleno y la afición no es un factor determinante en ese estadio. La verdad es que no es determinante. No hay tanta presión como un estadio. No, es determinante. No, es muy diferente.